Mi nombre es John Douglas, tengo 26 años, soy brasilero, y bueno, este es mi trabajo, no sé qué puede decir, no hay algo literal que puedo explicar para que entiendas, pero es como, bueno, es como mi vida, hago eso, hago eso, me gusta, no es algo que estoy pensando en tener una técnica diferente o una, no sé, no estoy muy preocupado con lo que va a pasar después, es algo que es mío, que me gusta hacer y todo. A veces suena entrar en proyectos, ganar plata, a veces no, pero no voy a dejar de hacer, entonces no tengo ninguna explicación literaria o hasta teórica de qué puede ser mi trabajo, mi trabajo es eso, ya no es mi trabajo, es mi vida. ¡Suscríbete al canal! Soy John Douglas y esto fue Pintando en Chinga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!